Cuando venís a Paraná, hay un lugar, un lugar donde ir a comer, en el Maran Suite con Sebas Vivanco. ¿Qué nos va a preparar? No sé, él te lo va a contar en un ratito. Lo vamos a dejar a él que te cuente todo. Lo que sí te digo es un imperdible. Vamos a ir por boga, vamos a comer langostinos, pero lo más rico, lo más rico de todo esto es que vos vas a ver hoy en vivo cómo se hacen unos platos exquisitos en Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Vamos a empezar, vamos a hacer una entrada de unos langostinos, que de base vamos a usar, como le decimos nosotros los cocineros, un colchón. En este caso es un colchón de papas aplastadas. Vamos a usar una papa hervida, vamos a agarrar, vamos a ponerle como un molde y la vamos a aplastar. Esto lo vamos a cocinar a fuego bajo con sal gruesa y un poco de pimienta. Vamos a usar, acá tengo, si se ve, un poco de aceite de oliva con ajo. Vamos a ponerle un poquito y sal. Y vamos a dejar que sea la base de nuestro plato. Con una espátula lo vamos a cambiar. Como salsa vamos a poner, bien, tengo una salsa criolla preparada, cebolla, morrones, tomate, un poco de perejil, vinagreta, tres por uno, es tres de aceite por uno de vinagre. Ahí está. Vamos a usar un poco de rúcula. Es muy rico, muy fresco. Vamos a poner un huevito polle arriba, una especialidad mía de la casa, que es un huevo que lo ponemos dentro de una taza con papel film. Lo ponemos adentro, lo envolvemos y va al agua. Tengo un poquito de limón. Un poquito de vuelta del aceite de ajo. El ajo va a quedar abajo, pero va a saborizar el aceite de oliva. Los langostinos. Recién salidos de la parrilla. Limpios y crocantes. Vamos a poner uno por acá. Reducción de acheto y vino. Eso se pone con azúcar. Y se deja reducir a fuego ajo hasta formar una emulsión. Esto le va a dar un toque de color. Y un poco de dulce. Y también el toque ese del vinagre, del acheto que tiene. Y así quedaría terminado nuestro primer plato del día. Un langostino en colchón de papa. En esta ocasión vamos a hacer como principal una boga. Y vamos a arrancar por la salsa que demora un poquito. Vamos a tirar verdeo, tomate cubeteado, alcaparras y aceitunas negras. Vamos a meter todo junto. Y vamos a tirar un poco de aceite de oliva con un poquito de ajo. Esta yo la llamo una salsa mediterránea. Va a ir al fuego bajo. Esa va a ser la salsa que vamos a usar el día de hoy. Sin crema, sin nada. Solamente para que se sientan todos los sabores. Por otro lado, vamos a empezar por una de las guarniciones. Tengo recién sacado del horno unas papas españolas. Y acá como relleno tengo cebolla, cebolla verdeo, panceta y hongos. Esto le podemos llamar como un duxel de hongo que se llama a nivel profesional. Vamos a usarlo como un alfajorcito, lo vamos a rellenar. Yo la llamo una torre de papas españolas y duxel de hongos en la carta. Es impresionantemente riquísimo. Aparte tiene una muy buena combinación con el pescado. Que la boga dentro de todo es bastante seca. Y la panceta le da humedad como para acompañar como guarnición. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a retirar esto del plato. Como crocante. Vamos a poner unas papas pie. Y acá tengo un porro frito. Que es como para terminar de decorarlo. Por otro lado tengo un soufflé de verdura. Ahí está. Siempre es bueno que en un plato haya una buena combinación entre verdura, almidón y la proteína que en este caso va a ser el pescado. Esto ya casi está. Vamos a saltearlo un poquito. Vamos a agregar la pena, un poquito más de aceite. Sal, no mucha porque ya está la de caparra. Y la aceituna negra. Vamos a ir sacando el pescado que ya lo tengo recién sacado del horno. Vamos a emplatarlo. Lo tenemos por acá. Y ahora viene la salsa con todo el color. Este plato es muy rico. Así que ahora cuando lo desgusten se van a pelear. Este es el plato. Terminado. Y con limón. Y con limón. En el Hotel Marantzuit lo espero cuando quieran. Con muchas ganas y con mucho amor en la cocina. Música Música Gracias por ver el video.